¡Suscríbete al canal! ¿Me complacerías? ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que está bien Vamos a la derecha, ¿sí? Ahora a la izquierda La imagen de tu visor y funciones motoras parecen funcionar Pero creo que hay un problema con los servos en tus manos Intenta moverlas Despacio Por alguna razón se ve más vergas en el stream No sé si es mi pantalla o qué, pero Sé que vi algo aquí adentro para hacer un diagnóstico de armadura Tal vez por tanto con esto sin pegar Wow, 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 cálmate, grandulón ¿No estás...? Reporte de estado ¿Reporte de...? ¿Qué? Hay algo que tiene que ver, jefe Perdimos 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 todo No hay nada aquí para nosotros Ni siquiera sé dónde estamos No, no No, 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 no No ellos No de nuevo Tenemos que huir Necesito un arma ¿Un arma? Es todo lo que tengo Con eso basta He hecho Master Chief Tremendo ¿Qué vas a hacer? Improvisar Cierra la puerta Ey Me di en su puta madre Sí, güey, qué pedido, güey No mames Pinché Master Chief Sí, güey Yo andaba como atrapito el Master Chief, pobrecito Las baterías principales están apagadas Ya, chaco Estamos varados aquí Aquí íbamos a... Tienes una sola bala Contra todo un ejército ¿Qué puedes hacer por tu cuenta? Te lo dije Conmigo basta Ya lo veo Mira, hombre Mientras no está ahí Trix No, no, no Está encargando el rayo de Stasis No podemos escapar Tú trabaja en las baterías Yo ganaré tiempo No puedo creerlo Nos regresaron al Master Chief Y a todo No el que nada más está llegando por Cortana No puedo creerlo Lo lograste Me acaba de terminar Ya puedo moverme a penitas Ah, espérame Me está diciendo una mamá del escáner Los consejos pueden desactivarse La 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 Ahora qué No podemos salir con el rayo de Stasis activo Ya voy para el punto Rayo de Stasis Armas Todo Pero ¿Cómo volverás? Pues ahí pues lo emiste, güey Jajaja Cuerpo Los escaneos iniciales no son concluyentes El pliegue en un espadrón a la cara o no Los bruce Alguien dígale a los bruce Les quebr 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 a la entender Así que Jefe Conectados Si Me cag instigaron Milw Conectados A mi ingreso no son tan chidos. Pobrecitos. No, no, no! El hombre verde está aquí! Un poquito, wey. ¿Qué será? Unos cuantos segundos. Estoy agarrando un arma, wey. Ahorita voy a ir a agarrar. Ahí está, ya la agarré, ¿no? En el stream. Sí, ¿no? ¿No es mucho? Mucho delay. Ah, ah, ya, ya, ya. ¿De dónde salió el pinche Brun a romper madres? Te pedo, te pedo. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hijo de su puta madre! Sube, vea, vea. ¿Sí? Si, puta, ya la dejé por la escopeta, wey. Esos dueyes. ¡Nos mantenemos! ¡Juntos! ¡Peleamos! ¡Juntos! ¿De cuántos? ¡Entregamos la vida! Ah, no sé. La otra sí la ocupo para matar Grunts, wey. Ese Atrex. Dirigió el ataque a la Infinity. Estaba buscando algo. ¡Juntos! ¡No mames! ¿Atacó la Infinity, wey? ¿Así de huevo? Lo sé. ¿Esta es la Infinity, wey? ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Mató a todos los de la Infinity, wey! ¡No mames! ¡Es que, wey! ¡No mames la Infinity, wey! ¡No puedo! ¡O sea, wey! ¡No mames, wey! ¡La Infinity, wey! ¿Cómo que le di en su madre a la Infinity, wey? ¡No puedo creerlo! ¡Ya destrozaron mi corazoncito y todavía ni en vida esta madre, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡Oh! ¡Sí sí sí sí! ¡O sea, esa era la Infinity! ¡Cuando le di en su madre! ¡Ok! Que es posible, tus ojos te engañan hermano En este momento está todo el cupraton Debemos alertar al cacique ¡Pues un día! ¡Pero de alguien recuperado! ¡Pues un día! ¿Dónde está el cupraton? ¡Yo mismo te lo juro! ¡No matamos una vez! ¡No por un puño! ¡No hombre! ¡No es tu arma de... ¡No es tu arma de... ¡Ah sí! ¡Cierto! ¡Esta es nave de estos güeyes! ¡Este es este, nave de estos güeyes! Si man, si man Si, si, si ¿No hace como? ¿Estaba destruida la nave de estos güeyes? Torre de sensor 3, 3, 4, bañado Retirar de la línea La, 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 la Fortaleza 4, 5 No sé si como me cae Si, 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 si Ajá Tuqui, 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 taun Gigi, no? ¿A hasta el momento o no esta difícil? Ja ja ja! Acabo de empezar ¡Vamos! No le tiembla, está con el Master Shift, chinga ¿Sí o no? No, tablet Registro de audio Ah, ¿sí? Ah Ah, puta madre, yo no la reproducí, güey No, no, no se reprodució Es que no le di X, le di nada más salir ¿De dónde las agarro, según? ¿Ah, chinga? Ya se me buggeó, no puedo cambiar de arma, güey ¿Tan rápido se me buggeó? Tremendo goti, güey Ah, cambié la que no era todo idiota, no me di cuenta, güey ¿Dónde la dejé? Ya ves Sigue siendo goti, sigue siendo goti Espera, te pongo... ¿Cómo pongo mis audios? Ajá Pase de datos Registro de audio ¿Cuántos son ahora? 16 sistemas desconectados Ah, la Halsey, güey Aparentemente en ubicaciones aleatorias Estoy tratando de bloquearla y al resto fuera de la fuente No serás capaz de detenerla Ella sabe más sobre todo esto que... Bueno, que cualquiera Doctora Halsey John ¿Cuál es el plan? El plan... Estamos en modo de supervivencia De nuevo, el mensaje de Cortana se ha esparcido por toda la galaxia La mayoría de las IA están uniéndose a ella Contra nosotros Sí, pero... Está hablando sobre Cortana y que las IA se están viniendo a ella, güey Dime yo, ¿qué fue lo último que ella te dijo? Y de hecho están hablando con... Con el jefe maestro, güey Lo está como interrogando, güey Pero pues ya le dijo a este güey que no me di cuenta Peor que en la Pinson, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Por qué explote? ¿No vi por qué explote? ¿Por qué explote, güey? ¡Qué malo! ¡Güey! ¡Güey, güey! ¡Muy incultamente, güey! ¿Siguen explotando los drones aquí, güey? ¡Ay, ya! Tal vez no me di cuenta Güey, todo muy malo De repente valió, güey Estos güeyes, ¿cómo ven? ¿Qué es una munición, carajo? ¿Qué pasa delante de mí? Creo que ya la dejé Esta, la amarilla ¿Qué pasa delante de mí? Por qué nos ilustra ¡Dobre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Eso no quería ser Casi fue otra muerte Uy, ya te moriste, wey, nada, hombre ¡Muéstrate, humano! ¡Cámaras con lo rápido! ¡No! ¡Oh, ya volé, verga! ¡Ayudame, fuego! ¡Ah, huevo, me salió! ¡Ah, vale, perras! Pero mira, el... El Halo verde Se levantó sin pedos, eh A seguir rompiendo madres a pesar de la revolcada que le dieron No como alguien llamado Hulk Princesa, ¿no? Pronto Pronto Los desterrados saldrán victoriosos Hey, X Escucha estas palabras Incluso Desde más allá de esta vida Tu voluntad está servida Tus fuerzas ocupan el anillo En unas horas Estar bajo nuestro control La humanidad La humanidad se acobardará Frente a tu lector A revelar Es la perra del Atriox, ¿no? Será sólo un recuerdo No Ah, eso es fácil de responder, güey ¿Es su perra o no su perra? Yo sé que tiene perras Porque jugué el Halo Wars, güey Tenemos un nuevo problema ¿Nosotros? Necesitamos salir de aquí Estoy en esto En el Wars le matan a una perra Están a punto de abordar el Pelican Y aún no tenemos energía No, dejes que me atrapen Bajar Abrazarlos Ah, maté un nuevo No 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 Tendré No Arrele, perron No 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 Ok Y según yo por lo que sé Si debe de ser Si mejor Si ya 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 Ay ese perro viene Viene blindado Y me aventé a lo pendejo a pegarle Nah Está bajo control ¿Qué trae? Ah ya Pero ya no traigo la pistolita wey La dejé y pues ya no me he encontrado una Pero si, ah no pues ya sé que esa pistolita es God wey Nadie se puede matar Grunts Nada más tienes que darles un disparo Bien ¿Y tú puedes hacer eso? No Nuevo plan Destruir la nave No huevo ¿Con nosotros dentro? Voy a morir Hijo de perra Las cosas pequeñas Las cosas pequeñas Aunque tenemos que eder Qué latino gleich Subtitulada Subtitulada Estudal Y ¡Gusto! ¡Que casi no llueve! Lo encontré Ah ya, no voy a... No, voy a tardar un poco en adaptarme al gancho ¡Se acaban los juegos! Estoy peleando para... Ah, yo creo que me hiciste a mí Ja 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, chistoso. Qué fácil es derrotar a estas naves. Qué chistoso, ¿no? Estoy escuchando hablar al otro perro. Está flotado en el vacío. Y aquí está. Los humanos te llaman su salvador. El Covenant. Demonio. Los desterrados. Presa. Destruye la naves. No importa. Los desterrados te cazarán. Te seguirán a donde vayas. ¿Quién es? ¿Lo conoces? No. Pues él a ti sí. Y sabe todo sobre ti. Debes darte prisa. Vuelve aquí. No sé cuánto tiempo soportará la nave. Deja, te mato. No. A la madre. A la madre. La madre. No. 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 A la madre. A la verga A la verga A la verga Si manchamos Uy nada, agarre uno ¿Y hay que? A la verga Ah pues de hecho creo que ese fue el que agarre ¿Qué fue eso? Se sintió mal Hasta que los desterrados están hindrados ¡Nos acaba el tiempo! Pero como es que murió wey Cargando lentamente Pero no lo sé Será muy cerca Es que no mames wey Se lo pinta bien cabrón En el pello guancio Me chingo a su madre wey No 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 Creo que me vine por donde Yo tampoco sé donde tengo que ir No 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 Ok, ya vi para donde ¡No te caigas! ¡A la virga! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Ya se van a morir! ¡Espero que este lugar resista! ¡Carga más rápido! ¡A la virga! ¡Pues la neta sí! ¡Ya! Al Chile, cuando le dijeron presa, le debe contestar algo como... Ah, ahora te muestro por qué me dicen el limón. Y darle en su puta madre, ¿no? Agüe, un bien exitoso Ya estoy aquí Ok, dame un segundo Voy por usted Bienvenido de nuevo, jefe Bueno, salgamos de aquí Agüe, un bien exitoso 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 Si lo nominan, aunque sea, güey Mira, no gana el goti Pero nominado, güey, va a estar Vas a ver si no Agüe, un bien exitoso Gracias.